bienvenidos a un nuevo vídeo para nuestro canal ph asesoría empresarial y educativo en este día vamos a ver vamos a mostrar en este vídeo siempre lo que es la gestión de procesos solo que ahora vamos a enfocar la metodología aplicada es una metodología más administrativa pero cuando yo ya tengo controlado un proceso me va a ayudar a tener un control quizá un poquito más general que solamente irme a directamente los resultados del proceso esto se puede implantar o sea lo vemos casi como un sistema general que puede ser usando el uso de software o lo que es activando protocolos o procedimientos que van a controlarlo de manera general entonces para ello hemos elegido lo que es el método ppm vamos a ver sobre la generalidad y como qué actividades bien puntuales son las que debemos de considerar para poderlos implantar así que para no darle más larga esta temática mejor vamos al vídeo gestión por procesos la gestión por procesos o busines process magnamente conocido como bpm es una forma de organizar diferente de la clásica organización funcional en donde el enfoque primordial en la visión del cliente sobre las demás actividades de esta forma los procesos definidos son gestionados de modo estructurado y sobre su mejora se basa la propia organización la gestión de procesos abona mediante el uso de herramientas como la que se puede rediseñar el flujo de trabajo para que sea más eficiente y con enfoque a las necesidades del cliente principios de la gestión por procesos este se fundamenta en la estructuración de la organización sobre la base de procesos orientados al cliente el cambio de la estructura organizativa es decir de jerárquica a plana los departamentos funcionales pierden su razón de ser y aparece en los grupos multidisciplinarios la dirección deja de actuar como supervisores los empleados se enfocan a las necesidades de sus clientes y menos en los estándares propios y por último el uso de tecnologías para eliminar actividades que no generan valor como implementar el bpm primero el compromiso de la dirección posterior la sensibilización y formación la identificación de procesos la clarificación de los procesos claves las relaciones entre los procesos la definición de mapas de procesos alinear las actividades en las estrategias definir indicadores de resultados realizar una experiencia piloto eso ayuda a tener digamos antes de implantar información sobre la misma y por último implementar el ciclo ph v a como proceso sistemático de mejora el ph v a se enfoca en lo que son cuatro actividades fundamentales planificar el hacer en la parte operativa el verificar ahí incluimos inspección y verificación como tal y por último el actuar que es tomar acciones para reducir cualquier debiación este vídeo va orientado a definir y establecer lo que son algunos procesos que si se dio en cuenta son administrativos administrativos pero se pueden implantar y con eso vamos a cubrir de mejor forma la administración general de procesos el vídeo se ha orientado a la definición de algunas acciones específicas que nos pueden ayudar al uso de esta metodología conocida como bpm el uso de software también nos facilita toda esta gestión no solamente lo podemos ver como actividades específicamente manuales sino que también podemos hacer uso de herramientas como lo que es software aplicados que de alguna manera nos van a ayudar a facilitar la interrelación de todos estos procesos y administrar los datos posiblemente un servidor que va a generar toda la data y que la va a centrar y la va a distribuir en todos los módulos que puedan generar cualquier resultado de los diferentes procesos de mi parte agradecerles por haber visto este vídeo acuérdense darle like suscribirse a aquellos que no lo han hecho compartirlo con otras personas para que nos hagan crecer como canal aparte que este proyecto va enfocado a aquellas empresas que van iniciando pero también a las empresas que ya tienen tiempo y que quieran utilizar este tipo de herramientas sencillas para ir mejorando día con día de mi parte les agradezco y nos vemos en un próximo vídeo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!